bueno pues lo prometido es deuda y bueno pues ramón torres nos metió hasta la cocina ya estamos aquí adentro y quiero darle la bienvenida a william cómo estás gracias bien bien encantado conocerlos perfectísimo bueno pues vamos a cocinar bueno a cocinar digo yo voy a estar viendo lo que nos vas a preparar esta entrada que ya nos dijiste verdad que consiste otra vez dinos es una tostada de malanga este tubérculo tropical perfecto tu preparada propio de no viene de áfrica pero ese no tiene caso el caso que aquí se quedó y lo adoptamos como parte de nuestra gastronomía si viene de una influencia de áfrica que de los negros esclavos los trajeron américa entonces vamos a agregar un poquito de aceite de olivos el camarón tal cual marinado un poquito de limón ok un poco de sal perfecto y pimienta molida delicioso plato simple y fresco que es lo que busco ahorita en la temporada pues miren nada más amigos esta es la entrada que tenemos obviamente lo puedo probar verdad claro tengo que probarlo y dar el visto bueno entonces pues me voy a acercar tantito por acá y le vamos a dar la probada a esta tostada de malanga malanga camarón camarón y mayonesa de chaya así que con permisito amigos